Música Antes me da, a mi me gustaba platicar con ancianos, ellos me daban ciertos consejos y yo he venido analizando y poniendo cuidado en eso, de que es muy cierto Nosotros, tenemos ese presentimiento que este invierno va a ser bastante golpeado Las aves cuando anidan muy bajito, es que el invierno va a ser demasiado fuerte con huracán Tenemos lo que son los zompopos, cuando ellos están jalando y jalando comida, es porque va a haber un temporal ¿Verdad? Música Es un deslizamiento, digamos, analizado de tipo superficial De tipo superficial porque solamente tiene un metro de profundidad A pesar de que es una longitud de 180 metros de largo y 60 de ancho Eso le permite, digamos, tener la característica de ser un deslizamiento superficial Hemos subdividido la cicatriz que se logra apreciar desde varias partes de la ciudad en dos zonas Una zona que es la superior de la cicatriz que tiene 60 metros de largo, 30 metros de ancho y 1.5 metros de profundidad Esa es lo que nosotros denominamos como la zona de ruptura Es decir, es donde rompió y donde se originó el deslizamiento Y una segunda zona que es la zona inmediatamente abajo de la que acabo de mencionar Que es la zona de tránsito y de depósito Esa zona tiene 120 metros de largo y también presenta un ancho de 30 metros El volumen aproximado del deslizamiento se ha estimado en 3.000 metros cúbicos Y el origen, pues el origen entre algunos de los que hemos determinado Es un afloramiento rocoso que se encuentra precisamente en la parte alta del deslizamiento Y las lluvias que tuvimos en aquel entonces Ese cholloncito que se ve son 300 metros Entonces ese lodo quedó detenido Entonces ahora Dios nos permite en un temporal Un temporal o una buena tormenta afloje esta tierra y ahí viene para abajo Según Geólogos del Mundo y el Servicio Nacional de Estudios Territoriales El volumen del deslizamiento ocurrido en octubre de 2008 No se compara con el de 1982 Que fue de entre 200 a 425.000 metros cúbicos de sedimentos, lodo y roca Yo creo que el evento del octubre pasado Lo que tuve positivo fue que sin llegar a afectar a ninguna zona habitada Sí que dio la alarma y al menos volvió a poner ese tema al debate público Yo creo que desde el momento en que se ha establecido que es una zona Donde es posible que se encadese movimientos de ladera Y además tenemos dos antecedentes en este siglo XX Que han llegado a la zona actualmente habitada Eso que para mí es suficiente para merecer una atención importante Por parte de todas las autoridades Por la evaluación que hemos hecho Ese material, como el deslizamiento ocurrió a finales de la estación lluviosa Ese material, por otras experiencias que hemos visto en casos similares Ese material está endurecido Ahí tenemos la que más nos está indicando Del peligro del invierno es la que le llamamos chiltota Esa anida muy bajito cuando el invierno viene demasiado fuerte y con vientos Porque si lo construye en lo alto se lo va a arrancar Entonces se queda sin casa Y en cuanto que si lo anida bajito pues lo podrá mecer Pero no lo puede arrancar tan fácil La ley de prevención y gestión de riesgo Establece que después de los niveles nacionales y departamentales Le corresponde a las municipalidades la coordinación Para el establecimiento de los comités civiles municipales Y en ese orden se establece la competencia del seguimiento a los problemas Que significan una amenaza y la consecuente gestión de riesgo Nosotros tuvimos conocimiento del problema en el Picacho A raíz de una reunión que se tuvo el domingo 20 de octubre Si la memoria no me falla Con vecinos de la zona de San Ramón Y ahí bajaron habitantes del sector de las nubes De la comunidad de las nubes Que al final de la reunión trasladaron la preocupación De que se había suscitado un problema Yo debo decir que desgraciadamente A pesar de las iniciativas de búsqueda de coordinación Con las instancias departamentales y nacionales No fue posible a lo largo del año pasado Es hasta este año en enero El 17 de enero Que el comité nacional nos concede una reunión Que se frustra No, por el contrario Si ya tenemos el plan de acción Quizás no Bueno, no sé si ya lo presentaron a él Pero ya lo tenemos Y eso no es tan fácil Hacerlo con las diferentes instituciones Que van a entrar en un momento dado a trabajar Miren, casi suplicamos al comité nacional Establecer el vínculo Durante el mes de octubre, noviembre, diciembre y enero Después de las elecciones presidenciales Sorpresa, ellos nos llaman por teléfono Cuando pasamos meses intentando establecer un vínculo de coordinación ¿Por qué? Porque nosotros teníamos información Hicimos llegar los estudios de geólogos Pedimos que nos hicieran llegar los estudios de unos geólogos japoneses Que dicen que estuvieron ahí No los conocemos Yo aduzco Que si ha habido una omisión En tener información Más certera para la población Calmar los ánimos Explicar desde qué se trata exactamente el fenómeno Y hasta dónde los puede afectar Recuerden que nuestra campaña electoral duró un año Y desde que cuando se dio el evento Ya estábamos en campaña Todo el mundo ha estado en función Rosalitista, la verdad A inicios de este invierno Tanto Alcaldía, SNET, Protección Civil y OPAMS Decían conocer el problema Y afirmaban que se habían iniciado obras de mitigación Para atenderlo Pero al verificar la zona del deslave Y la población en riesgo No se ha concretizado ningún plan de emergencia Nos reunimos con el Servicio Nacional de Estudios Territoriales Ministerio de Obras Públicas Ministerio de Agricultura Protección Civil La cual llegamos a un acuerdo De que la medida de mitigación Era establecer un sistema de alerta temprana Como primera acción Ya está aprobado Y va a ser instalado a finales de junio Es un equipo medidor de movimiento De material sólido La segunda acción Es este Se ha programado Digamos con dos tipos de grama Se ha programado Darle una cobertura A la parte desnuda De la fractura Ya que Lo que esperamos es reducir La erosión del suelo Así como también El impacto del golpe De la gota de agua Hacia la superficie El salvadoreño que está pendiente De los desarrollos De las alertas rojas Protección Civil Tiene un informe elaborado Por geólogos japoneses La OPAMS Tiene el informe De unos geólogos checos La alcaldía Y población Posee información De geólogos del mundo Y el SNET Todos coinciden En que la zona Es de alto riesgo Y que es prioritario Instalar un sistema De alerta temprana Para iniciar Una gestión del riesgo A mediano Y largo plazo Bueno Ahorita estamos esperando Al Ministerio de Hacienda Que desembolse Se habló De algunos Esfuerzos De siembra De material vegetativo Para prevenir La erosión Lo cual no se ha hecho Se habló De establecer Mecanismos De coordinación Más fluidos Que nos permitieran Conjuntamente Llevar adelante El proceso De organización De comités comunitarios Tampoco ha sido posible Para 2009 El Fondo de Prevención Y Mitigación De Riesgos Del Presupuesto Nacional Tenía asignado Cuatro millones De dólares Para emergencias De este año 2009 Solo la emergencia De la influenza AH1N1 Ocupó Dos millones Y las cárcavas De Ilopango Uno punto dos millones Por la falta De fondos Del estado Se desconoce El monto real De dicho fondo Vamos a contratar O una empresa Que es especialista En dinamitar Si no lo dinamitamos Al menos La vamos a enterrar más Pero si No la vamos a dejar Inestable La roca Porque En un momento dado Que pudiera haber Otro desprendimiento Podría soltarse Según los afectados Si no se cuenta Con fondos Para pagos En las arcas Del estado La fuerza armada Cuenta con especialistas En explosivos E ingenieros Que podrían iniciar Las obras de mitigación Como los miembros Del batallón Cuscatlán Que han apoyado La reconstrucción De Irak Para ellos Supongo que No es ningún problema Muy grave Para que ellos No se muevan Pues No se movilizan En nada Entonces Respuesta Hasta ahorita No tenemos De ninguna institución La evidencia Y los registros Históricos De la zona Indican De que la zona Es susceptible A deslaves Que pueden llegar A alcanzar O a tener Las implicaciones De lo sucedido En 1982 Y de ahí Que a lo mejor O de ahí Que habrá que tener Las precauciones Del caso Y darle La atención Requerida A este deslizamiento Que el caso Amerita Cuando Cuando pasó eso Llegó un sobrino Millo Y me dijo Tío, tío Vámonos Que viene una Correntada Esas horas Nos levantamos Nosotros Porque el gran Llover Y venimos acá Era una gran Barbaridad ¿Qué hicieron En ese entonces Las autoridades? Bueno Venir a sacar Los muertos Pasaron los tractores Seis meses Sacando cuerpos Y se aburrieron Y este lodo Lo iban a tirar A la Matepec Allá En la quebrada Esa Que está La Eureka Yo viví Y perdí Siete De mi familia Y fue más Porque Era domingo Había llovido Toda la semana Aquí en toda esta zona Hay un montón De muertos Porque lo que hizo Las instituciones Lo que hicieron Es abrir Nada más La calle otra vez Ahí donde sacaban Los muertos Los que allá van Cuando usted pregunta ¿Qué se dejó De hacer? Francamente Hubo La OPAM No existía Cuando se dio Ese primer Ese evento Que conocemos Ya más reciente El 82 Y cuando nosotros Comenzamos a funcionar En el 90 Sí Tiene razón Cuando menciona Que hay cierta Cierta amnesia histórica De parte de las instituciones Y de parte de las personas También En esta oficina Y cuando uno está hablando De tierras urbanas Los intereses políticos Económicos Se conjugan En la tierra urbana Tienen una expresión Territorial No están en el aire Porque si la OPAM De ningún permiso En base a la vulnerabilidad Y se van a la Corte Suprema de Justicia Y falla la Corte Suprema Con que se le pague ¿De a dónde pagamos nosotros? Que no diga la Corte Suprema Mire Cómpresela O si no Deje hacerlo La alcaldía da los permisos La gente sigue atiendo el champa Como ve esas champitas de lámina Que están de la casa rosada Para allí Allí no quedó nada No quedó nada Porque la acorrentada Fue fuerte Y allí no quedó nada Y mire ahora Cómo está el montón de gente Viviendo allí La prepotencia económica ¿Verdad? Es tan pudiente Sobre del débil Que no les interesa a ellos ¿Verdad? Los daños Que van a ocasionar ¿Verdad? Al estar dando permiso ¿Verdad? Para construir Aunque cueste creerlo La mayoría de colonias Que ahora existen En la zona de Montebello Y que se formaron Después del deslave De 1982 Contaron con los permisos De urbanización De instituciones Como DUA MOP El Viceministerio de Vivienda La Secretaría de Medio Ambiente Y la Alcaldía de Mexicanos Efectivamente En esta zona Si está Marcado como Máxima protección Pero máxima protección Respecto a la protección Y conservación De los recursos naturales Acá Con que una persona Demuestre De que no es zona De recarga acuífera Que Las especies Que se encuentran ahí Son exóticas No son nativas Puede dárseles el permiso Sí, sí, sí Efectivamente Y se tomaron Las medidas De riesgo Hasta donde La ley no lo permite Las faldas Del volcán Gozan de un clima Agradable Y una linda vista Hacia San Salvador Según la OPAMS Curiosamente Nunca se ha declarado Área de alto riesgo El abordaje Que se plantea Desde geólogos del mundo Es de gestión integral De riesgo Entonces eso Nos lleva A entender La problemática No solo desde el punto de vista Del fenómeno natural O la amenaza Sino desde Las causas sociales Que hacen Que haya Y que exista Y se manifieste ese riesgo Todo eso Es importante La gestión de riesgos Pero solo es una pequeña parte Que es la preparación Y atención a la emergencia Y eso Ahí no termina El problema Los geólogos del mundo Sostienen que esta gestión Integral del riesgo Conlleva analizar También la vulnerabilidad Económica De la gente Los problemas De migración De zona rural A zona urbana El orden territorial La concesión De permisos De construcción Y ambientales Y la falta de acceso A una vivienda digna Si no tienes medios de vida Para tener una vivienda digna Ni el Estado facilita Esas condiciones Entonces Empiezas a abordar Esta vulnerabilidad global Desde diferentes perspectivas Entonces Una planificación De desarrollo Debe contar Con estrategias De gestión de riesgos Para que sea efectivo Ese desarrollo Entonces No podemos reducir El problema De gestión de riesgo Al conocimiento De los fenómenos naturales Que es lo que hace el SNED Entonces ¿Qué pasa entonces Con el Ministerio de Vivienda El Ministerio de Economía? Si esos mecanismos Institucionales No son O no están enfocados Bajo una misma visión De desarrollo En la que se busque La calidad de vida De la población Encontramos Estas manifestaciones En los inviernos O en el momento De un sismo Música 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 Música